El Roberto Apud. Muy buenas tardes Roberto, que gran momento este para escuchar su comentario una vez más. Muchas gracias. A ver Andrey, en primer lugar creo que esta canción es como anillo al dedo para ti. Muchas gracias. Ya, romántico, baladista, te vi con mucho sentimiento, con mucha pasión. Pero siento que faltó fuerza. Está bien, muchas gracias. Me gustó tu canción, me gustó tu interpretación. Sin embargo tengo que decir que te he visto a través de la televisión. Este programa es uno de mis favoritos, obviamente. Roberto Apud. Y veo, y lo vi hoy, me da la sensación de que estás jugando. Que no te tomas en serio lo que es estar en este escenario haciendo esta presentación. Y creo que tú tienes un talento gigante. Eres tremendo. Y yo lo único que te quiero decir con mucho cariño, te quiero invitar a que este escenario, señor, lo tome en serio. Porque usted tiene todo, todo. Tiene todo el talento para ser un gran triunfador. Muchas gracias. La apuntó, la apuntó, la apuntó un poco o está, la apuntó. O sea, la verdad, yo respeto la opinión de todos, pero. Sí, 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 pero bueno, eso es distinto. Sí, la opinión se respeta. Pero dijo que usted no se tomaba tan en serio este escenario. Pero como te amole a él, po. Oiga, que impidí a su público, se pasó, pero incondicional, se pasaron, gracias. Pero le apuntó, le apuntó un poquitito, un poquitito. André, me gustaría decirte algo. Cuando uno viene como jurado y la labor del jurado que lo hace maravillosamente, la idea es ayudarlo, la idea es darle, es no tirar flores. Porque para tirar flores no sirve. Está bien. Se hace con cariño y con mucho respeto. Sí, yo la verdad también hago con cariño, amor, mucho respeto. Todas las presentaciones acá y lo hago con todo el amor posible. También para ustedes que haya una crítica porque yo quiero mejorar y por eso le agradezco mucho su opinión. Tienes mucho talento, tienes mucho que crecer. Vas a llegar muy lejos, pero... Muchas gracias. A trabajar. Con todo. Súper, ahí está.